Lo que pasa, pasa por UNITV. Estamos en vivo y en directo para más de 60 localidades con nosotros. Leonardo Pibuló. Leo, bienvenido. Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, entiendo que tenés una comunicación, así que no queremos demorarlo. Tenemos una comunicación telefónica. Es de alguna forma el hombre que los medios de comunicación hemos estado buscando desde las últimas horas a partir de lo que pasó en la jornada del pasado lunes. En realidad cuando Clarín dejó trascender una presentación que finalmente se hizo ayer lunes por parte de la oficina anticorrupción que preside Laura Alonso, en donde se denunció a Carlos Ariri y a un villamariense, como es el caso de Daniel Souto, por un presunto vínculo entre ambos y una denuncia sobre enriquecimiento ilícito. Vamos a agradecer porque Daniel Souto entiendo que está en línea. Lo vamos a saludar primero que nada y lo vamos a incorporar al programa. Souto, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Leo. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. A ver, Daniel, bueno, los tiempos en un noticiero son muy rápidos, pero te lo vamos a preguntar lisa y llanamente. La denuncia de la oficina anticorrupción es porque supuestamente te involucra en cómo testaferro del exsecretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Ariri. ¿Qué puede decir sobre el particular? Particularmente creo que es una burrada de parte de la justicia de Argentina porque realmente no tengo ningún vínculo, ya lo he dicho en un montón de noticieros, no hay nada que me relacione con el señor Zanini y creo que todo, la verdad, va a sobresalir por encima de todo, ¿me entendés? Es lo correcto en un país serio, por lógica, ¿no? ¿Tenés alguna relación con Zanini? ¿Lo conoces? ¿Has estado alguna vez con él? Nunca. No lo conozco, nunca he estado, no tengo relación ninguna, pero ni siquiera haberme cruzado de frente con él, no lo conozco personalmente. ¿Alguno relacionan a algún familiar tuyo? Yo creo que tu señora particularmente con un vínculo familiar con él. ¿Esto tiene algún asidero? Mira, han dicho tantas cosas familiarmente, que es padrino de mi señora, hasta han dicho que soy un hijo no reconocido, imagínate las estupideces que han dicho. No, no tengo, te juro que no tengo ninguna relación, no, ninguna, de ningún tipo. Bien, después de lo que se ha desprendido, ¿ha tomado cartas en el asunto con algún abogado para hacer algún tipo de demanda o presentación, o buscar un espacio que se le brinde? Porque estamos hablando de medios nacionales con muchos lectores, y por ahí puede tener su espacio para revertir esta situación, por lo menos en los medios. Sí, hoy, yo, mi hijo personal es Marcelo Martín Silvano, y bueno, hemos hecho el día de ayer una presentación espontánea ante la Justicia Federal de Villa María, poniéndome a disposición para que investiguen todos mis bienes, el crecimiento que ellos dicen que he tenido, lo hemos puesto a disposición con un expediente de 32 fojas en el Juego Federal de Villa María. O sea que... A disposición de quien quiera. Claro, la presentación fue ante el Juego Federal de Villa María, del doctor Roque Reivac. Ahí, Daniel, das a conocer cómo se ha conformado tu actual patrimonio. Exactamente, tal cual. Está bien, está bien. Tenemos... Toda la... Sí. He tenido, me han inspeccionado todas mis empresas, la AFIP, que es a quien corresponde que investí un privado, y bueno, ahí llevé todas las resoluciones de AFIP y todo lo demás, o sea, para que quede claro de una vez por todas este chumerio barato que se está corriendo en la ciudad, ¿me entiendes? Y que ha llegado a un nivel totalmente injusto, porque realmente me hacen un daño más que económico, un daño familiar, ¿me entiendes? No tiene ningún sentido, no entiendo esa maldad de parte de la gente. Ahora, Souto, usted habla de un chisme barato que nace en la ciudad, pero lo que repercute, o por lo menos cuando se comienza a hablar de esto, es en los medios nacionales, no en Villa María. ¿Usted cree que llega desde Villa María allá? Sí, sí. No desde Villa María allá. Desde Villa María. Sí, sí. Desde Villa María, digo, desde Villa María allá. Digo, ¿usted considera que llega desde Villa María allá, haciendo referencia a los medios capitalinos? Sí, totalmente. ¿Se imaginan quién puede ser? Porque Laura Alonso, la Oficina Anticorrupción, habla de una supuesta denuncia, dos denuncias anónimas. ¿Crees suponer por dónde puede venir? No, la verdad que no tengo ni idea de dónde puede venir la denuncia. Mira, vamos a aprovechar que está Souto al teléfono. Sí. Lo ves, Héctor, el teléfono personal de Carlos Zannini. Esto lo vamos a dar a conocer ahora, lo vamos a dar a conocer en pensamiento crítico. Dice, nos respondió un WhatsApp y dice, no conozco a Souto, no tengo ningún tipo de relación con él y la denuncia basada en un anónimo no aporta ningún dato. Es lo que nos respondió Zannini hace un rato nada más. Es que es la realidad. Es la realidad. Daniel, se te dice que ahora vas por un negociado al haber presentado este proyecto de Ciudad Deportiva al Ejecutivo, al Intendente Martín Gil. ¿Qué responde a eso? Mira, el emprendimiento de la ciudad deportiva, que es lo que hoy está en tela de juicio en la ciudad, es un emprendimiento privado que yo decir bien claro ante los concejales, ante todo el entorno villamariense, que es un emprendimiento que yo voy a hacer en forma privada. Yo presenté un proyecto en el municipio por un canje, por la canchita de ejercicio físico, pero no queda sujeto a que yo siga adelante con la construcción y la terminación de la ciudad deportiva, porque somos inversores privados los que participamos y lo vamos a continuar adelante. Se haga o no la operación con la canchita, ¿entendés? Es una opción más dentro del negocio de la ciudad deportiva. ¿Estás en condiciones de dar a conocer quiénes son otros de los desarrollistas que están junto a vos en ese proyecto? Sí, ningún problema. ¿Quiénes son? Decírenle los nombres, si puede ser. Guillermo Cepo, Daniela Escurra, Pedro Escurra, está Eduardo Brondelo, está... ¿Mariano Laviaga? No, Mariano Laviaga, ahí se generó una confusión con Mariano. Mariano ingresó en el proyecto, como te digo, un proyecto privado, y en el momento de que se empezó la negociación con el municipio para hacer el canje, él planteó ante el grupo económico en el que participamos que no continuó adelante con el proyecto porque iba en contra de los principios de su familia y propios de él, ¿viste? Bueno, todos tienen conocimiento de los ideales de la familia Olaviaga. De parte mía son muy respetados y por eso los respetamos y los dejamos que se saliera del negocio. Está bien, pero eso que enumerabas son los nombres más conocidos, si quiero, más salientes de quienes integran esta sociedad. Son los más salientes. Después hay una empresa que se llama Geovial, ¿viste? Son empresas... Participa una empresa constructora de Villamaría. Está bien. Ajá, y en los porcentajes participativos, ¿cuál sería su participación, Souto, aproximadamente? Mi participación es del 30%. Y después se divide proporcionalmente en el resto de los participantes. El resto de los participantes tienen un 10% cada uno. Ajá, bien. Bien, gracias por habernos atendido. Muy cordial. No, por favor, gracias a usted por dejarme expresarme. Que tenga una buena noche. Igualmente. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con el empresario. Bueno, buen trabajo de producción. Gran trabajo de producción, sí. Bien, lo que él piensa es que nace en Villamaría y luego llega a Buenos Aires en esta información. Sí, en Villamaría es voz populi. En las redes, en los medios, se hablaba de esto. Bueno, Souto seguramente tanto escuchar. En este momento se decidió hablar. Lo ha hecho en radios. Mañana entiendo que va a salir en el diario. Y bueno, ahora pudimos tener la oportunidad de hablar con él aquí en el programa. Podríamos desandar y desarrollar lo que ha sido la nota mucho más, pero los tiempos obviamente no corren porque ya viene tu programa. Así que te pido seguro. No va a quedar material para la próxima hora.